El retrato de mi novia yo lo traigo en el bolsillo Cada vez que viero verlo, la boleta soy lo mío La boleta soy lo mío, la boleta soy lo mío El retrato de mi novia yo lo traigo en el bolsillo A mí me gusta el rock, el rock sin rebajar Porque si no me va, me puedo poder entrar A mí me gusta el rock, el rock sin rebajar Porque si no me va, me puedo poder entrar A mí me gusta el rock, el rock sin rebajar Porque no tengo dos reales, porque no tengo dos reales Cuando yo tenía dinero, el rock sin rebajar A mí me gusta el rock, el rock sin rebajar Porque si no me va, me puedo poder entrar A mí me gusta el rock, el rock sin rebajar Porque si no me va, me puedo poder entrar A mí me gusta el rock, el rock sin rebajar Porque si no me va, me puedo poder entrar A mí me gusta el rock, el rock sin rebajar Porque si no me va, me puedo poder entrar A mí me gusta el rock, el rock sin rebajar Porque si no me va, me puedo entrar A mí me gusta el rock, el rock sin rebajar Porque si no me va, me puedo entrar A mí me gusta el rock, el rock sin rebajar Porque si no me va, me puedo entrar A mí me gusta el rock, el rock sin rebajar